¿Y qué es eso, corazón? Aquí falta algo. ¿Qué falta, hijo? ¡Oh, mira! ¡Wow! ¿Qué es eso, mi amor? Um, una, otra, otras, otras, otras jirafas saben correr y por eso esta jirafa está corriendo. ¡Oh, está formando una jirafa que está corriendo, Jean-Pierre! ¡Wow! ¡Qué interesante, hijo! ¡Yo sabía! ¡Tú sabías! Sigue formando tu jirafa que está corriendo. ¡Wow! ¡Oh, Sofía está haciendo otra cosa! Sí, Sofía siempre está haciendo otra cosa, corazón. Porque Sofía ha sido otra y Sofía también quiere. También quiere, Sofía. Pero está jugando con un juguete. ¡Wow! ¿Sí te gusta este juego, Jean-Pierre? Sí, mamá. ¡Wow! ¿Y por qué te gusta este juego, hijo mío? Porque tiene una pie que se pone así, ¿ves? ¡Wow! Tú puedes poner todo de diversas maneras, ¿verdad, mi amor? Ok, vamos a compartir qué juego es. Siga formando, mi amor, para seguirte firmando. Yo debo... Se llama Blocus, ¿verdad? ¿Qué es esto lo que un niño hizo? Ese niño hizo esto. No sé qué será porque no está el niño aquí. Pero tú sigue armando lo que tú estás creando, mi amor. Tu jirafa que está corriendo. El niño no sabe qué yo estoy haciendo. No, porque solo le tomaron una foto a lo que él hizo. Bueno, amigos, este es un juego que se llama Blocus y lo encontré en la tienda de los usados por $1.99. ¡Wow! ¡Wow! Siga, mi amor. Y, de verdad, me encantó porque este es un juego que se le dice juego libre, donde los niños pueden usar su creatividad. ¡Ay, se te pegaron en tu pie! ¡Sácalo, corazón! Sigue formando. Y esto ayuda a su creatividad de los niños. Todo lo que sean los juegos sencillos, como jugar con piedritas, con arenas. Todo eso incentiva la creatividad a jugar con Legos, porque ellos pueden crear. Las rompecabezas también, porque eso les ayuda a razonar en dónde va cada pieza. Aquí Jampier está haciendo una... ¿Qué? ¿Ahora qué estás haciendo, mi amor? Una jirafa corriendo. Una jirafa que está corriendo. Pero otras tienen así varios ojos, pero lo estoy formando que otras tienen varios ojos. ¡Wow! Y esto les ayuda y les incentiva a su creatividad, a poder imaginar. Para él, para mi hijo, es una jirafa que está corriendo muy fuerte. Está corriendo esa jirafa, mi amor, o despacito. ¿Cómo está corriendo? ¿Fuerte o despacito? Fuerte. Fuerte, muy bien. Pero yo voy a hacer la bellita. ¿Va a hacer la jirafa bebé también? Sí, pero ya lo voy a hacer ya. Y eso es lo que me encanta. Cuando le doy o cuando compro un juego, siempre trato de ver en lo más posible que tenga un nivel de... Que se pueda prestar a que mi hijo pueda utilizarlo con creatividad, creando cosas. Este juego se llama Blocus. Se juega muy sencillo. Consiste... Cada quien escoge. Pueden jugar hasta cuatro personas. Hay cuatro diversos colores. Sofía, me tienes que ayudar. Te tienes que ayudar. Sigues formando la jirafita bebé, mi amor. Tú me debes de ayudar. No te preocupes, corazón. Sofía está haciendo otra cosita. Está jugando con otras cosas. Pero consiste en que cada persona agarra un colo. Es un juego familiar y lo juegan de cualquier edad.